No hay satisfacción más grande que cumplir los compromisos. Si ustedes recordarán, hace un par de años cuando andábamos en campaña, coincidió. Este es un proceso de concurso donde Querétaro ha venido siendo distinguido por la calidad del servicio de limpia, porque somos una ciudad que se limpia todos los días y el reconocimiento es una escoba de platino que les he entregado al municipio. Esto, estimamos, sucederá. Es un concurso, no se ha resuelto, pero estimamos que sucederá. Y en aquel momento a mí me preguntaron, oiga, si usted gana y si usted llegara a ser presidente municipal y ganara la escoba de platino, ¿usted la iría a recoger? Y dije, no. Yo creo que deberían de ir dos trabajadoras del servicio de limpia, las que hacen el trabajo, las que nos hacen ganar el premio. Y bueno, esta ha sido la circunstancia. Se organizó entre las propias trabajadoras un sorteo. Ha sido aleatorio. A mí me encantaría que pudieran ir todas, pero evidentemente no es así. Y bueno, pues estas dos compañeras que van ahora a España, orgullosamente a representarnos, a representar a los 6 mil trabajadores municipales que hacemos de esta ciudad un mejor lugar para vivir, bueno, pues a recoger este premio que yo estoy seguro que vamos a ganar. Porque es histórico, ¿ah, nunca había, si creo, hay representantes de Guilmán? ¿Nunca los trabajadores que son los que probablemente hacen todos? Bueno, normalmente a la alcaldesa o al presidente municipal, pues le resulta atractivo ir a recoger los premios. A mí me parece una gran oportunidad para reconocer a quienes nos hacen ganar este premio, que son las trabajadoras del municipio. No sé si antes se habría hecho, me parece que no. Yo estoy muy contento por ser quien haya tomado esta decisión. Te insisto, no es más que el reconocimiento a mis compañeras de trabajo, no es más que el... Te insisto, no es más que el reconocimiento a mis compañeras de trabajo, no es más que el reconocimiento a mis compañeras de trabajo, no es más que la alcaldesa de trabajo.